Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Soy el diácono Ramón Fernando Celeste, de la Comunidad Bajo el Manto de María Santísima, que dirige nuestro guía y pastor, el reverendo padre Elvin de los Santos Montero. Estaré compartiendo con ustedes el evangelio de este miércoles de la 34ª semana del Tiempo Ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, y llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre. Esto os sucederá para que deis testimonio. Proponed, pues, en vuestro corazón, no preparar la defensa, porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría, a la que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero no perecerá ningún cabello de vuestra cabeza. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Dice la palabra, dice el Evangelio. Hoy ponemos atención en esta sentencia breve e incisa de nuestro Señor Jesucristo. Esa sentencia que se clava en el alma y que al clavarse y herirla nos hace pensar ¿Por qué es tan importante la perseverancia? ¿Por qué Jesús hace depender la salvación del ejercicio de esta virtud? Porque no es el discípulo más que el maestro, decía Jesús. Esta es la razón principal. Y dice el Evangelio de Lucas también, Seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Y si el Señor fue signo de contradicción, necesariamente también lo seremos sus discípulos. El reino de Dios lo arrebatarán los que se hacen violencia, los que luchan contra los enemigos del alma, los que pelean con bravura esa bellísima guerra de paz y de amor. Como le gustaba decir a San José María Escribá, decía él, esa bellísima guerra de paz y amor. En eso consiste la vida cristiana, en esa guerra hermosa de paz y de amor. No hay rosas sin espinas. Nos enseña el Evangelio hoy. Y la vida cristiana es eso, está llena de rosas y de espinas. Y no es el camino hacia el cielo un sendero sin dificultades. Vamos a encontrar dificultades, pero Jesús estará ahí siempre con nosotros, dando la guerra, esa guerra por la paz. De ahí que sin la virtud cardinal de la fortaleza, nuestras buenas intenciones terminarían siendo estériles. Y la perseverancia forma parte de la fortaleza. Nos empuja en concreto a tener las fuerzas suficientes para sobrellevar con alegría las contradicciones. La perseverancia en grado sumo se da en la cruz. Por eso la perseverancia confiere libertad al otorgar la posesión de sí mismo mediante el amor. La promesa de Cristo es indefectible. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Solo en un primer momento, porque después se libera la desbordante energía de la perseverancia que nos lleva a comprender la difícil ciencia de la cruz. Por eso la perseverancia engendra paciencia, que va mucho más allá de la simple resignación. Más aún, nada tiene que ver con actitudes estoicas. La paciencia contribuye decisivamente a entender que la cruz, mucho antes que dolor, es esencialmente amor. ¿Quién entendió mejor que nadie esta verdad salvadora? Nuestra Madre del Cielo, María Santísima. Y ella nos ayudará también a nosotros a comprenderla. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, compartan con sus contactos en las redes este Evangelio. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima, cabemos todos y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.